La luz son ondas electromagnéticas que pueden ser captadas por nuestro ojo humano. Estas viajan por el vacío a una velocidad de 300.000 km por segundo. La luz nos permite ver lo que nos rodea, las formas, los colores, las texturas y volúmenes que tiene. A la luz también se le llama energía luminosa y nuestra principal fuente de luz es el sol. La luz natural se conoce principalmente como la luz que proviene del sol, aunque también existe una gran variedad de fuentes de luz natural, como el fuego, los relámpagos, hasta la bioluminiscencia de algunos animales y organismos vivos. La luz es la principal fuente de energía para los seres vivos. Su importancia se percibe en la capacidad de las plantas, las algas y algunos microorganismos para convertir la energía lumínica del sol en energía química. Este proceso se conoce como fotosíntesis. La luz del sol nos da muchos beneficios. Estimula nuestras defensas, nos produce vitamina D para los huesos y regula nuestros estados de ánimo, entre otras cosas. La luz artificial, en cambio, es la producida por medios técnicos, como ampolletas, focos y lámparas. La cantidad de luz que emite una fuente como una lámpara se denomina flujo luminoso y se mide en lúmenes. La luz blanca puede ser de distintos tonos, desde los tonos cálidos hasta los tonos fríos. La luz cálida de un color más amarillo nos ayuda a la relajación y el descanso, siendo perfecta para nuestros dormitorios y espacios donde pasamos más tiempo. A diferencia de la luz fría o de color blanco, que nos permite concentrarnos y mantenernos activos, siendo perfecta para un lugar de estudio o de trabajo. Cuando la luz choca con un objeto opaco, se producen sombras. Las sombras pueden dibujar un espacio dándole vida. Cuando el objeto es brillante o espejo, una parte o toda la luz rebota y se devuelve, lo que se llama reflexión de la luz. El agua también actúa como un espejo y refleja la luz. Cuando la luz pasa de un medio transparente a otro distinto, cambia de dirección. Por ejemplo, cuando la luz pasa del aire al agua. En espacios exteriores es importante no iluminar hacia el cielo, ya que desperdiciamos energía y dejamos de ver las estrellas. Así, también se protege la biodiversidad y hábitat de aves nocturnas y migratorias.